En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papil, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la segunda parte de los mitos y leyendas quechuas. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leuskade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola, David. Conversábamos con los auditores y contigo, Macarena, la semana pasada sobre los mitos y leyendas de los pueblos quechuas. Aquí conviene usar el plural pueblo porque es una cultura que se diseminó por distintos rincones de los Andes abarcando distintos países en los actuales territorios del sur de América y en el marco de un proceso histórico que tiene 15.000 años de antigüedad. Por lo tanto, no es posible, cuando se habla de los quechuas, retratarlos simplemente como en un nivel o en un estadio cultural. No simplemente como un imperio, no simplemente como una ciudad-estado, no simplemente como una coordinación de tribus entre sí, sino que pasaron por esas distintas fases a lo largo de todo ese inmenso periodo. Y compartíamos también en el programa anterior esa diferencia entre mito y leyenda, entre lo más estructural que es el mito y aquello que incorpora mucho más lo anecdótico y la escala valórica en el caso de las leyendas, generalmente acompañado de algún discurso de carácter moralizante. Pero no fue suficiente, la verdad es que no logramos abarcar en un solo capítulo toda la amplitud de narraciones que está implicada en el hilo central de desenvolvimiento de la historia de los pueblos quechuas. Por lo tanto, vamos justamente ahora a dar curso a un relato que complete esa mirada. Sí, David, vamos a compartir la leyenda de Watyakuri. Antiguamente tenían los indios por cabeza y mayor en cada parte al indio más valiente y más rico, y que por su persona se hacía señor y sujetaba y vencía a los otros. Y este tiempo llaman los indios Purumpacha, que es como decir tiempo sin rey. Pues, en este tiempo último, dicen que en un cerro que está entre Guarocheri y el Chorrillo, hacia el sur, que se dice Condorcoto, aparecieron cinco huevos grandes, los cuales vio un indio pobre y mal vestido llamado Watyakuri, el cual dicen que era hijo del mismo Pariakaka y que sabía y aprendió de su padre muchas habilidades y cosas de que diremos luego. Y dicen que se decía Watyakuri porque lo que comía era todo Watyaska, que es como so asado, no cocido ni bien asado, sino como acá decimos asado en barbacoa, lo cual hacía así porque como pobre no podía más. Y en este mismo tiempo dicen que hubo un hombre o indio llamado Tantañanka, muy rico y gran señor, que tenía su casa en Anchicocha, como lengua y media de donde aparecieron los cinco huevos dichos. Y la tenía muy rica y curiosamente aderezada, tanto que aún la cubierta y techo era de plumas amarillas y coloradas de diversos pájaros. Y de lo mismo y de otras cosas muy curiosas estaban las paredes cubiertas y entapizadas, y que tenía mucha cantidad de llamas o carneros de la tierra, unos colorados, otros azules y otros amarillos y de diversos colores muy galanos, de manera que para hacer mantas de cumbi, tejido muy fino u otras, no era necesario teñir la lana y asimismo tenía otras muchas riquezas y haberes. Por lo cual de diversas partes y lugares concurrían a respetarle y reconocerle diversas gentes. Y se hacía muy sabio y se fingía de grandes habilidades y aún decía que él era dios y criador. Más sobrevinole a éste un gran inconveniente que fue caer malo y enfermo de una larga y sucia enfermedad, y por esto todos los que le conocían decían, que como un señor tan sabio, tan rico y que es criador y dios está tan enfermo y no haya cómo sanar. Y así murmuraban todos de él. No descansaba en todo esto el tamtañamka, de buscar remedio de su salud, haciendo diversas curas, intentando extraordinarias medicinas y procurando que le viesen y curasen cuántos de esto podían algo saber. Y nada de esto le aprovechaba, ni había quien supiese su mal ni su remedio. Y en este tiempo dicen que aquel guatiacuri que poco a, dijimos, venía de hacia la mar y que hizo dormida en aquel alto de donde, viniendo de Lima a la sieneguilla, se empieza a bajar, el cual se dice latas jaco, y que estando allí vio que venía un zorro de abajo, de hacia la mar, y otro zorro de arriba, de anchicocha, y que el que venía de abajo le preguntó al que venía de arriba, ¿qué había de nuevo? Y él le respondió que todo estaba bueno, solamente supiese que tamtañamka, el rico y el dios, está muy enfermo. Y ha hecho y hace extraordinaria diligencia para sanar, y ha juntado muchos sabios para preguntar la causa de su enfermedad, y nadie la sabe, ni el remedio. Y la causa es que, estando su mujer de este tostando un poco de maíz, saltó un grano a sus faldas, como cada día sucede, y este dio sobre su natura, el cual grano con otros dio a esta india a comer a un indio, y él lo comió, y después vino a cometer adulterio con él esta india. Por lo cual está tamtañamka, malo, y ha venido una gran culebra, y está sobre aquella su hermosa casa para comerlos, y debajo de la piedra de moler, está un sapo de dos cabezas para lo mismo, y esto no lo sabe nadie. Y luego preguntó este zorro de arriba, al que venía de hacia la mar, ¿qué había allá también de nuevo? Y le respondió diciendo, lo que hay es que una moza muy hermosa, hija de un cacique muy principal, está muriendo por tener parte y coito con varón. Oído pues por Guatiacuri lo que pasaba, se fue a donde el rico estaba enfermo, y allí, con mucha disimulación, preguntó si había algún enfermo a una india moza y hermosa, la cual con otra mayor, ya casada con un indio rico, eran hijas de tamtañamka, y ella le respondió, sí, mi padre lo está. Él replicó diciendo, pues si tú quieres que seamos enamorados y me haces favor, yo sanaré a tu padre. El nombre de esta moza no se sabe, aunque dicen que después fue esta quien se llamó Chaupiñamka, y ella por entonces no quiso condescender en esto. Lo que hizo fue ir a su padre y decirle, como un indio de mal talle y roto, le dijo le sanaría. De lo cual todos los médicos que allí estaban se rieron mucho diciendo, pues no lo podemos hacer nosotros y podrá ese pobrete. El enfermo, con el gran deseo de sanar tenía, no rehusó ponerse en sus manos, y así dijo que lo llamasen, cualquier que fuese. Guatiacuri entra y le dice a tamtañamka, que sin duda le sanaría si le daba por mujer aquella su hija moza. El enfermo dijo que lo haría de muy buena gana, lo cual llevó muy mal el marido de la hermana mayor, pareciéndole que no era razón que su cuñada fuese mujer de un indio tan pobre y maltratado, por parecerle que le igualaba a él, que era rico y poderoso. Empezó la cura del enfermo el sabio Guatiacuri diciéndole, sabrás que tu mujer te ha cometido adulterio y que por esto estás malo y enfermo, y sobre esta tu hermosa casa está una culebra muy grande para comerte, y debajo de esta piedra de moler un sapo de dos cabezas. Estos animales hemos de matar ante todas cosas, con lo cual empezarás a cobrar salud, y enteniéndola has de adorar y reverenciar sobre todo a mi padre, el cual saldrá a luz un día de estos. Porque tú, cosa clara es, que no eres dios ni criador, que si lo fueras, ni estuvieras enfermo, ni carecieras de remedio, como lo han hecho. Lo cual oído por Tantañanca y los circunstantes, quedaron admirados y él muy triste de ver que le empezaba a desbaratar aquella hermosa casa que dijimos para la matanza de la culebra y el sapo. Y asimismo, la mujer dijo que aquel era un mal embustero, mentía en decir que ella hubiese sido adúltera, y daba con esto grandes voces de rabia y enojo. Mas el enfermo, deseoso de la salud, no rehusó que la casa se desbaratase. Lo cual hecho, Guatiacuria halló la culebra encima y la mató. Y tras esto le refirió el sabio Guatiacuria a la mujer como, estando tostando maíz, le había saltado un grano en la falda y lo había dado con otro poco a un hombre que lo comiese y que con éste había cometido adulterio. Y ella al fin lo confesó así. Y luego el sabio Guatiacuria hizo alzar la piedra de moler y debajo de ella salió luego saltando el sapo de dos cabezas y se fue a un manantial que está allí propio en Anchicocha, donde dicen que vive hoy y que a los que llegan allí o les hace desaparecer y perderse o se vuelven locos o mueren. Hecho todo esto, cobró salud el enfermo. Y el sabio Guatiacuria gozó la moza y de allí en adelante, dicen los más días, iba una vez a aquel cerro de Condorcoto, donde dicen que estaban los cinco huevos, alrededor de los cuales se movía mucho aire y dicen que antes de esto no había aire. Y cuando el sabio quería ir a Condorcoto, Tantañamca, ya sano, le daba la hija que llevase consigo y allá se holgaban los dos muy a su salvo. Pues volviendo al cuñado de la moza, aquel rico que arriba dijimos que llevó mal a Guatiacuri, se le diese por mujer su cuñada, dicen que cuando supo que ya la había gozado se enojó mucho y así pretendió afrentarle y hacer algo con que Guatiacuri fuese tenido en poco y no por sabio. Y en ejecución de su intento le dijo un día, hermano corrido estoy de que un andrajoso y pobre como vos sea mi cuñado, siendo yo tan principal, tan rico y estimado de todos, y así pretendo que tengamos los dos alguna competencia en algo por venceros y aventajarme en ella. A lo cual el Guatiacuri respondió, aceptado el desafío. Y luego tomó el camino de Condorcoto y se fue a donde estaba su padre Pariacaca, en uno de aquellos cinco huevos dichos y le refirió lo que pasaba. Y el Pariacaca le dijo que estaba bien, que no rehusara desafío ninguno, sino que lo aceptase y con lo que fuese volviese a él a que le aconsejase. Y con esto se volvió el Guatiacuri al pueblo. Y un día su cuñado le dijo, ahora me parece que veamos quién se aventaja de los dos en beber y dar de beber y en danzar y hacer danzar para tal día. Y él lo aceptó y tomó luego la posta a su padre Pariacaca y le dijo el caso, y él respondió que fuese luego un cerro allí cerca, a donde se volviese Guanaco muerto. Y que por la mañana, el día siguiente, vendría por allí un zorro con una zorrilla a su mujer, la cual traería un cantarillo de chicha cuestas y su tamborcillo en la mano. Y asimismo el zorro traería su flauta hecha de muchas cañas, que los indios llaman Antara, y que éstos habían de venir hacia donde el mismo Pariacaca estaba, porque su viaje era a darle a él de beber y tañerle y danzarle un poco. Y que, como viese al Guatiacuri, que se hacía el Guanaco muerto en el camino, les parecía no perder la ocasión de henchir el estómago y que así pondrían la chicha, tambor y flauta y empezarían a comer de él. Y que entonces él reviviese y volviese en persona como antes y viese grandes gritos, que con esto el zorro y la zorrilla, dejando lo que traían, echarían a huir y que luego lo tomase él y con ello fuese seguro de victoria al desafío de su cuñado. Lo cual todo cumplió el Guatiacuri. Se partió luego a donde su cuñado estaba ya bebiendo y brindando a los circunstantes con gran cantidad de chicha y bailaba con muchos de sus amigos y los tamborines se los tocaba más de 200 mujeres. Y estando así, entró el Guatiacuri por la puerta con su mujer, él bailando y ella con su cantarillo cargando y tocando su tamborín. Y luego, al primer sonido de él, empezó a temblar toda la tierra como bailando al compás de sonido. De manera que en esto ya se aventajó el rico. Pues no solamente la gente, más la misma tierra bailó y luego se fue a sentar en la plaza a donde se celebraba la fiesta a la cabecera y principal lugar, como hacen comúnmente los huéspedes en los extraños pueblos. Y allí vino el cuñado y todos sus aliados, parientes y amigos a brindar al Guatiacuri, pensando derribarle o que no sería posible beber él sólo lo que tantos le brindaban, en lo cual se hallaron burlados porque él bebió de cuanto le dieron sin hacer muestra de desvanecimiento ni de estar harto. Tras lo cual él se levantó y echándole su mujer en sus vasos de la chicha del cantarillo del zorro, empezó a brindar a los que estaban sentados, que eran muchos, los cuales se rieron, pareciéndoles que aquello era juguete y en bebiendo dos se acabaría el cantarillo, lo cual fue al contrario, porque él fue brindando a cada uno de por sí, sin que faltase chicha, y el que acababa de beber al punto caía borracho, de manera que también salió en esto vencedor. Visto pues por el cuñado cuán mal le había sucedido en esta jornada, procuró ya tentar otra. Fue que viniesen entrambos vestidos de gala con aderezos extraordinarios, de los que sacaban en las fiestas y danzas principales y públicas, que son de plumas galanísimas y diversos colores. Aceptó luego esto el Guatiacuri y como la vez pasada, acudió por remedio a su padre Pariacaca, el cual se lo dio, y fue que le vistió y adornó de una camiseta de nieve, y así vino y entró con ella, y venció en esto también al cuñado. Parecióle todavía al cuñado que quedaba algo en que pudiese ganar más que en lo pasado, y fue que quiso ver quién entraba en plaza con mejor león a cuestas bailando de la manera que dijimos anteriormente, y así lo desafió a esto al Guatiacuri, el cual acudió a su padre Pariacaca, y él le remitió a una fuente donde le dijo que hallaría un león colorado, y que fuese con aquel al desafío. Hízolo así, y entró con el puesto a la orden, y entrando al lugar señalado, vieron que llevaba alrededor de la cabeza del león, uno como arco del cielo que le coronaba, y así también venció en esta apuesta. Porfió todavía el vencido a intentar medio, y fue el último y postrero, que se pusiesen ambos a edificar y hacer cada uno su casa para ver quién la acababa más presto y la hacía mejor. Aceptó el Guatiacuri, y luego el rico convocó su gente, que era mucha. Empezó su obra y en aquel día casi tuvo las paredes como habían de quedar, no habiendo podido el Guatiacuri hacer más que abrir los cimientos de la suya, porque sólo él y su mujer eran los peones y oficiales. Más llegó la noche y cesó la obra, pero no la de Guatiacuri, a la cual acudieron en el mayor silencio infinitas aves, culebras y otras sabandijas, y acabaron la obra de manera que por la mañana amaneció la casa acabada, y vencido el rico con grandísima admiración de todos. Y asimismo acudieron, ya de día, infinitos guanacos y vicuñas cargados de paja para cubrir la casa, y por otra parte venían muchas llamas cargadas a sí mismo de ella para cubrir la del rico. Más el Guatiacuri mandó a un animal muy gritón, que se dice oscoyo, que se pusiese en cierto puesto a guardarlas y de repente las gritase, de manera que las espantase e hiciese echar las cargas y perder la paja toda, lo cual sucedió así sin faltar punto. Acabada esta contienda, el Guatiacuri, por consejo de su padre Pariacaca, quiso fenecer del todo este negocio, y quitar delante de sí al soberbio cuñado que tan porfiado andaba, sin advertir que siempre quedaba con lo peor. Y así le dijo al Guatiacuri, hermano, ya habéis visto cómo no he rehusado cuanto habéis querido, razón será ahora que vos también lo hagáis así, y sea el caso que cada uno de nosotros entre a danzar vestido de una camiseta azul y puestos unos pañetes, los cuales llaman guara, de algodón blanco en las partes vergonzosas, y que seamos quien de los dos trae mejor recaudo de esto y lo hace mejor. Aceptó el desafío el rico, y como siempre lo hacía ser, salió el primero en plaza vestido como su contrario dijo, el cual vino luego y con un repentino grito y corriendo, entró donde el otro estaba bailando descuidado, el cual del grito de la carrera y sobresalto repentino, echó a correr de manera que, para darse más prisa, se volvió, o lo volvió al Guatiacuri, envenado, y así fue hacia aquel asiento de anchicocha que hemos dicho muchas veces. Lo cual visto por su mujer, se levantó también de donde estaba, diciendo, pues, ¿para qué de quedar aquí, si no irme tras mi marido, y donde él muriere, hacerlo yo? Y así se fue de carrera tras de él, y el Guatiacuri tras ambos, y al fin alcanzó a la mujer en el dicho anchicocha, y le dijo, ah, traidora, que por tu consejo tu mal marido ha hecho en mí tantas pruebas y probado mi paciencia en tantas cosas. Ahora me lo pagarás, y en pena de tu protervia, te convierto aquí en piedra, donde quiero que quedes la cabeza en el suelo y los pies arriba, abiertas las piernas, para que cuantos aquí llegaren, vean tus partes vergonzosas. Y así lo cumplió e hizo. Y dicen que está hoy en día allí esta piedra, donde los indios concurren a adorarla y echar coca encima de lo que denota la parte vergonzosa, y hacen otras supersticiones diabólicas. Y quedando allí la mujer, el venado partió delante donde se desapareció y se sustentó siempre de comer gente, y que como fuesen estos venados multiplicando, se juntaron una vez a cierta fiesta y cantaron en ella diciendo, como somos tantos, podremos comer los hombres. Y que un venadillo pequeño erró la copla y dijo, ¿cómo, si somos tantos, no nos comerán los hombres? Y que desde entonces ya son comidos de ellos y no los hombres de los venados. Y acabada toda esta historia, dicen que aquellos cinco huevos que arriba dijimos que estaban en Condorcoto y Pariacaca en uno de ellos, se abrieron y de ellos salieron cinco halcones, que también se convirtieron luego en cinco hombres, los cuales andaban haciendo maravillas y grandes milagros. Y uno fue que aquel indio rico que arriba dijimos que se hizo dios y adorar, pereció porque el Pariacaca y los demás levantaron un gran turbión y aguacero de que se formó una avenida que a él, a su mujer, a su casa y familia, y aún a su pueblo, arrebató y llevó a la mar. Y dicen que sobre este asiento, donde estaba este indio, el cual asiento está entre dos muy altos y apartados cerros, que el uno se dice bichoca y está sobre la doctrina de Chorrillo, y el otro yantapa y está en la doctrina de San Damián, y por este medio de ellos va el río de Pachacama. Había uno como puente, que era de un grande árbol, que se decía puyao, y salía de la una punta de uno de los cerros dichos y del otro salía otro, y ambos se venían a encontrar y entretejer y hacían un hermosísimo arco, donde andaban guacamayos, papagayos y otras diversidades de aves y micos, y que todo esto se llevó a aquella avenida y turbión. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, escuchamos a los carcas y munas quechay. ¡Gracias! 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 Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti. ¡Sorgo ya! ¡Sorgo ya! ¡Sorgo ya! ¡Sorgo ya! ¡Sorgo ya! ¡Sorgo ya! Escuchábamos Munas Quechay con Los Carcas en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a los mitos y leyendas quechuas. En la historia que recién escuchábamos, la voz de Macarena, el protagonista está deslizando una serie de valores más bien propios del occidente, de los conquistadores, más bien propios del mundo cristiano. Y eso es porque la recopilación de esta historia, aun cuando es un poco anterior, ocurre bajo la conquista y por lo tanto va a tener todo el sello de quienes desde el castellano la recogen, la traducen y la adaptan también para comprensión de los europeos. En este caso, el gran recopilador de estas historias es Francisco de Ávila, que recogió esta particularmente en el año 1608. 8. Y cuando hablo de valores, más bien de carácter cristiano occidental contemporáneo, por ejemplo, en esa historia aparece el tema del adulterio. Desde luego, cuando se funda la cultura quechua hace más de 15.000 años, el adulterio no existe como tal. Las relaciones entre personas no están normadas de manera penal, ni por la costumbre, ni son de carácter monógamo, etc. Por tanto, hay un elemento ya introducido en esta transculturación con los conquistadores. Pero también aparecen elementos característicos de la fábula. Aparece por una parte estos animales, los zorros, dialogando y el protagonista escuchando de ellos la verdad. Los animales son los que saben, los hombres no. Si los hombres van a triunfar es porque supieron imitar a los animales. Y es lo que ocurre aquí, donde Guatiakuri, después de escuchar este diálogo con los zorros, va a aprovechar el conocimiento que tiene, así adquirido, para acceder a esta bellísima India, como cuenta la historia. Después de lo cual, se van a suceder una serie de competencias que en las distintas culturas podríamos llamar en antropología las pruebas de fuerza. Quien pasa por todas esas pruebas en esas competencias, finalmente va a ser depositario de la confianza del resto de la comunidad para que ejerza el liderazgo político. Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del liderazgo político-militar con Caupulical, en la cultura mapuche. Pero además aparecen aquí otros conceptos que son propios de una época más moderna. Por ejemplo, se habla una y otra vez ahí Macarena de las partes vergonzosas, en este caso de la muchacha. Las partes vergonzosas no existen hace 15.000 años, ¿verdad? No existe el pudor, ese es un invento bastante más reciente. Pero es muy interesante subrayar ese concepto, la posición en que en castigo, por mentir, por engañar, por urdir una historia, por hacer trampa, queda ella convertida en piedra y expuesta, ¿verdad?, con las piernas hacia arriba y abierta, para que sienta vergüenza, hace un símil extraordinario con el mito griego de Cassiopeia, que es la hija de Andrómeda y Cassiopeia va a ser una muchacha tan orgullosa, tan exageradamente orgullosa, que se va a proclamar más bella que las Nereidas, que eso va a enfurecer al dios de los mares, a Poseidón, quien la va a castigar arrojándola al cielo y la va a poner justamente de cabeza, por las piernas abiertas, en una época en que el patriarcado antiguo, desde luego, ya consideraba eso como algo humillante. Ahí está ese paralelo que uno puede establecer, en todos casos, entre muy distintos pueblos. Y por otra parte, aquí ya aparece la palabra Lima, es decir, la referencia local a la ciudad principal del Perú, está presente ya en esta historia recogida hace más de cuatro siglos y que tiene, desde luego, ya cerca de un milenio de antigüedad como narración, que también fue evolucionando. Ahora, David, compartiremos la leyenda con Iraia Viracocha. Es tradición antiquísima que, al principio primero que otra cosa de que haya memoria, hubo unas huacas o ídolos, los cuales, con los demás de quien se tratare, se ha de suponer que andaban en figuras de hombre, y esas huacas se decían Yanayamka y Tutayamka. Y en cierto encuentro que tuvieron con otra huaca, llamada Guayayo Carwincho, fueron vencidas y desechas por el dicho Guayayo, el cual, que daba por Señor y Dios de la tierra, ordenó que ninguna mujer pariese más de dos hijos, de los cuales el uno se lo habían de sacrificar a él, y lo comían, y el otro, cual de los dos quisiesen sus padres, lo podían criar. Y asimismo es tradición que en aquel tiempo todos los que morían resucitaban al quinto día, y que lo que se sembraba en esta tierra salía, crecía y maduraba, también el mismo quinto. La gente que entonces habitaba esta tierra, y el Guayayo Carwincho, vinieron a ser echados y desterrados a otros lugares por Pariacaca. Y asimismo se dice que había otro ídolo llamado Coniraya, del cual no se sabe de cierto si fue antes o después de Guayayo y de Pariacaca. Mas es cosa cierta que casi, hasta que vinieron los españoles a esta tierra, fue invocado y respetado, porque cuando los indios le adoraban decían, Coniraya Viracocha, tú eres el señor de todo, tuyas son las chacras y tuyas las gentes todas. Y asimismo, para dar principio a cualquier cosa ardua o de dificultad, echando un poco de coca en el suelo como por oblación, decían, Dime, señor Coniraya Viracocha, ¿cómo tengo de hacer esto? Y lo propio hacían los tejedores de cumbres, cuando la labor de ellos era difícil y trabajosa. Y esta invocación, y llamarle Viracocha a este ídolo es cosa cierta. Y así, por estar en duda si fue primero este Coniraya que Pariacaca, y por ser más verosímil, haber precedido el dicho Coniraya, diremos primero su origen e historia, y después la de Pariacaca. Coniraya Viracocha, dicen que anduvo antiquísimamente en figura y traje de un indio muy pobre y desechado, vestido de andrajos y de manera que los que no sabían quién era, le denostaban y llamaban de pobre piojoso. Y este, dicen que fue el criador de todas las cosas, y que con sólo mandarlo y decirlo, hizo que en las medias laderas y partes barrancosas se compusiesen los andenes y chacras, y se hiciesen las bardas que tienen, y que las acequias y aguaduchos los hacía con sólo arrojar una caña hueca de las que decimos caña de castilla. Y asimismo, andaba por todas partes haciendo y ordenando diversas cosas, y con su mucho saber hacía tretas y burla a las huacas e ídolos de los pueblos donde llegaba. Y en este tiempo dicen que asimismo había una mujer, que era también huaca, la cual se decía Cahuillaca, y ésta era hermosísima por Cahu y juntamente doncella, así que muy pretendida y solicitada de diversas huacas e ídolos principales. Nunca quiso condescender con ninguno, y que se puso una vez a tejer una manta al tronco y pie de un árbol de lúcumo, donde el sabio con iraya halló ocasión de alcanzarla de esta manera, que haciéndose un muy lindo y hermoso pájaro, se subió en el lúcumo donde tomando, de una simiente generativa la echó o metió en una lúcuma, bien sazonada y madura, y así la dejó caer cerca de la hermosa Cahuillaca, la cual la tomó y comió con mucho gusto al punto, con lo cual quedó y se hizo preñada sin masobra de varón, y cumplido los nueve meses, parió quedando doncella como de antes, y a sus propios pechos crió el hijo un año entero sin saber cuyo fuese ni cómo lo hubiese engendrado, al fin del cual año, cuando el niño empezaba a gatear, mandó Cahuillaca a hacer junta de todas las huacas ídolos principales de la tierra para que vijesen cuyo hijo era el niño. Dio este nuevo gran contento a todos, y cada uno procuró aderezarse lo mejor que pudo, peinándose, lavándose y puliéndose con las más ricas mantas y vestidos que tenía, cada cual pretendiendo llevar la gala y parecer mejor que otro a la hermosa Cahuillaca, para que por este medio le eligiese por su esposo y marido. Y así se hizo esta junta y congregación de dioses en Anchicocha, que es un lugar harto, frío y malo, que está entre el pueblo del Chorrillo y Guarocheri, a la mitad del camino, donde sentados todos por su orden, empezó Cahuillaca su razonamiento diciendo, Aquí os he rogado, varones y gente principal, que os congregáseis, para que sepáis que estoy con mucho cuidado y pena de que he parido a este niño que tengo en mis brazos, haya un año, y no sé ni he podido saber quién sea su padre, porque, como es notorio, nunca he conocido varón, ni he perdido mi virginidad. Y así pues, estáis aquí todos y de ninguno, si no es de vosotros, puede ser que me haya hecho preñada. El que hizo el daño lo conozca y asimismo a este niño por su hijo. A lo cual callaron todos mirándose unos a otros, aguardando quién había de darse por autor y padre del muchacho, lo cual ninguno hizo. Y dicen que en esta junta y congregación, allá al fin de todos y el postrero, estaba sentado en su traje y hábito de pobre el dios con iraya viracocha, a quien viendo la hermosa Cahuillaca de tan mal pelo y talle, ni aún mirarle quiso cuando habló con los dioses, teniéndole en poco, ni aún imaginando que aquel fuese el padre de su hijo. Y visto que todos callaban, tornóse a decir, pues calláis todos y ninguno quiere reconocer lo que debe. Yo soltaré a este niño y vaya a él a gatas y conozca a su padre, que sin duda será aquel a quien el primero llegase y en cuyas piernas se enderezare. Y con esto soltó al niño, el cual luego fue gateando y pasando por todo sin llegar a ninguno hasta donde estaba su padre con iraya, el pobre mal vestido y menos limpio. Y en llegando a él, alegrándose y riéndose, le hació las piernas y se enderezó con él. Dio esto a Cahuillaca, grande vergüenza y afrentada y corribísima, arremetió al niño diciendo, qué asco y vergüenza es esta, pues una señora como yo había de hacerse preñada de tan mala cosa, de tan pobre, puerco y asqueroso hombre. Y, arrebatando su hijo, volvió a las espaldas y se fue a Mazandar hacia la mar, huyendo, lo cual visto por él con iraya viracocha, deseando la amistad y gracia de la diosa, al punto que la vio ir, se vistió de riquísimas mantas de oro y dejando admirados a los demás dioses, fue a gran prisa tras de ella diciendo, señora mía Cahuillaca, vuelve acá tus ojos y mira qué lindo y galán estoy. Y otras palabras amorosas y regaladas. Y dicen que hacía con el resplandor que decía Chava, aclarar todo aquel circuito. Mas la desdeñosa Cahuillaca, ni por eso respondía a sus querellas, ni quiso volver el rostro. Antes se daba mayor prisa a caminar diciendo, ya no tengo que parecer entre gentes, ni me ha de ver nadie, pues he parido de un hombre tan sucio, tan sarnoso y puerco. Y así se desapareció y fue a dar en la playa de Pachacama, donde con su hijo se metió en la mar y se convirtió en piedra, donde dicen que ahora se ven dos, que están derechas, que son madre e hijo. Iba todavía siguiéndola a más andar con iraya, dándole gritos y voces, diciendo, aguarda, aguarda señora, y vuelve siquiera a mirar. ¿Dónde estás que no te veo? Y en esto se encontró con un cóndor, al cual preguntó, hermano, dime dónde encontraste una mujer de estas y estas señales. Respondió el cóndor, muy cerca de aquí, y si te das un poco de prisa, la alcanzarás sin duda. A lo cual el coniraya, agradeciendo la buena nueva que le dio, respondió, bendiciéndole y diciendo, tú vivirás y yo te doy facultad y poder para que puedas andar a tu albedrío y gusto por todas partes, correr las punas, atravesar los valles, escudriñar las quebradas, anidar donde no seas inquietado, posar en lugares argos e inaccesibles, y más te concedo, que puedas comer y comas de todo lo que hallares muerto, como son guanacos, llamas, corderos y todo lo demás, y aunque cuando no lo hubiere muerto, y se descuidaren con ellos sus dueños, que lo puedas matar y comer, y más quiero y te aseguro, que si alguno te matare a ti, que haya de morir él también. Y con esto prosiguió su viaje. Y luego se encontró con una zorrilla de las hediondas, a la cual preguntó por la dicha cahuillaca, y le respondió, que en vano se daba mucha prisa buscarla y seguirla, porque iba muy lejos, y no sería posible alcanzarla. Por lo cual con iraya la maldijo diciendo, por lo que has dicho, y la mala nueva que me has dado, te mando que nunca ose parecer, sino de noche, y que des siempre de ti mal olor, y te persigan las gentes, y tengan de ti grande asco. Y pasando más adelante, se encontró con un león, el cual preguntado le respondió, que iba muy cerca a la diosa cahuillaca, y que si se daba mediana prisa, la alcanzaría. Del cual aviso agradecido, el sabio le bendijo diciendo, tú serás respetado y temido de todos, y yo te asigno, y señalo por verdugo y castigador, de malos en esta manera, que te doy facultad y licencia, para que comas las llamas, de los indios pescadores, y más, que después de tu muerte, has de ser honrado y temido en mucho, porque cuando te mataren, desollarán tu pellejo, sin cortarlo de la cabeza, la cual aderezarán, dejando allí la boca con su dentadura, y lo demás embutirán de cosa, que haga forma de cabeza, y tus ojos los pondrán también, en las cuencas que parezcan vivos. Tus pies y manos, quedarán pendientes del pellejo, y la cola, por el consiguiente, y a su remate, un hilo para adornarla, y el pellejo lo adobarán, y sobarán, y tras todo esto, te subirán. Así aderezado, sobre sus cabezas, poniendo la tuya encima de la suya, y el pellejo, pies y manos cubrirán por detrás, a quien así se pusiere, lo cual harán en las fiestas más principales, de manera que serás, de esta suerte honrado, y sobre esto, añado que quien se quisiera adornar contigo, ha de matar por entonces una llama, y así ha de danzar, y cantar contigo a cuestas. Y dejando bendito al león de esta manera, prosiguió su camino, y alcance, y se encontró con un zorro, el cual le dijo que sin causa se daba prisa, porque la dama iba tan lejos, que no sería posible alcanzarla, mas en pago, de tal nueva, le dio por retorno el sabio con iraya, la maldición siguiente, pues yo mando que de lejos seas perseguido, y que enviándote la gente, aunque estés muy apartado, salgan a ti diciendo, hola cata el mal zorro, y te apuren y corran, y que cuando mueras, no se haga de ti caso, y que tú y tu pellejo, os pudráis, sin que haya quien os alce del suelo. Y pasando adelante, se le ofreció un gavilán o halcón, el cual dijo que iba muy cerca a la señora Cahuillaca, y el con iraya le dijo, yo te concedo que seas de todos muy estimado, y que por las mañanas almuerces al kenti, que es un pajarillo muy delicado y lindo, que se sustenta del rocío que está dentro de las flores, y entre día matarás y comerás los demás pájaros que quisieses, y el que te matare, matará también una llama en tu honra, y cuando haya de salir en las fiestas principales a bailar y cantar, te llevará sobre su cabeza. Y tras este, se encontró con unos papagayos, los cuales le dieron malas nuevas, y así les dijo que habían de andar siempre dando voces y gritos, y que desde lejos, pues decían que iba lejos la dama, serían ojeados, y que cuando quisiesen comer, no estarían seguros, porque con sus propios gritos se descubrirían, y serían aborrecidos de todos, y por el consiguiente, a todos los animales o aves, que les daban nuevas o aviso conforme a su deseo, les dejaba premiados con privilegios de honra, y por el contrario, a los que no se las daban tales. Y de esta manera llegó hasta la mar, donde halló vuelta en piedra, y dentro del agua, a la cahuillaca y a su hijo, como se ha dicho arriba, y así tomó la vuelta por la costa hacia Pachacamac, donde halló dos hijas del Pachacamac, mozas y hermosas, a quienes tenía en guarda una gran culebra, porque su madre estaba de ahí ausente en el mar, donde había ido a visitar a la recién llegada a Cahuillaca. Y decíase esta mujer de Pachacamac, Urpayhuachac, pues como el coniraya, hallase las dos mozas solas sin su madre, no curando de la culebra, porque con su saber la hizo estar queda, tuvo aparte con la hermana mayor, y tras ella quiso tenerla con la otra, la cual volviéndose paloma, de encuentro de esas silvestres, a quien los indios llaman Urpay, se les fue, y por esto llamaron a la madre de estas mozas, Urpayhuachac, que es como decir madre de palomas. Y en aquel tiempo dicen también que no había en la mar pescado alguno, sino que esta Urpayhuachac, lo tenía en su casa, heriando en un pequeño estanque, y el coniraya, enojado y sentido de que hubiese ido esta Urpayhuachac a visitar a la mar, a Cahuillaca, le vació el estanque de peces en la mar, y que de allí se han criado todos los que hay ahora, y que, hecho esto, el coniraya se fue huyendo por la costa delante. Y en este tiempo vino la madre de las mozas de la visita, donde ellas le contaron lo que había pasado, y ella, enojadísima, fue en su seguimiento, llamándole a voces, y al fin él se determinó a la aguardar, y ella, con palabras tiernas y amorosas, le dijo, Connie, ¿quieres que te expulgue y peine? Déjamelo hacer por tu vida. Y él consintió en ello, y así reclinó la cabeza sobre su regazo, y ella, expulgándole, iba juntamente formando un risco para, al mejor tiempo y cuando él estuviese descuidado, reempujarle y despeñarlo. Lo cual el coniraya, con su mucho saber, entendió así, y así le dijo, Hermana, dame licencia para ir a cumplir con mi necesidad de vientre, que al momento vuelvo. Y ella se lo concedió. Y así, vístose el suelto, apretó y se volvió a esta tierra de Guarocheri, donde anduvo mucho tiempo haciendo burlas y tretas a los pueblos como a indios particulares. Hace de notar mucho acerca de las cosas referidas, que están tan arraigadas en los corazones de los indios de esta provincia hoy en día, que lo que de ellos pueden, observan y guardan inviolablemente. Y así tienen por muy cierto que el cóndor es cosa sagrada, y no le osan matar, entendiendo que, el que lo hiciere, morirá por ello, y de aquí es, según yo he sabido, que al cóndor que andaba en San Damián, en la quebrada junto al puente, que de puro viejo no podía volar, no había indio que los hace tocar. Y esto habrá trece o catorce años, y a mí, que alguna vez he muerto algunos de los dichos cóndores, me han dicho que, cómo no les temo, y antes que yo supiese esta historia, no entendía por qué lo decían. Y de la zorrilla hacen grandes ascos. Con el león hacen todo aquello que se refiere a la bendición que dicen que le echó el coniraya, y los tienen en sus casas muy guardados y cubiertos. En las fiestas de mucha cuenta, los sacan en público, como allí se refiere, y mata el indio que los saca a su llama. Y yo lo he visto muchas veces así, en la dicha mi doctrina, como en Guarocheri, en las borracheras que llaman Guantuchinaco. Y con el zorro he visto en un pueblo, que se dice San Juan, cerca de Santa Ana, que porque un indio dio una voz diciendo, ¡Cata el zorro! Se alborotó todo el pueblo, y sin saber dónde estaba, salieron todos corriendo en seguimiento del primero, y yo tras ellos de mi casa, a ver qué era, y me dijeron que un zorro al cual yo no vi. Y esto he visto hacer dos veces en este pueblo, y así sea en los demás. Pues el gavilán, apenas hay fiesta que nos salga en las cabezas de los danzadores y taquedores. Y con los papagayos, todos sabemos lo que los quieren mal, y si fuese por solo el daño que hace, no sería maravilla, mas lo principal es siguiendo la tradición y fábula dicha. Son los mitos y leyendas quechuas que hemos compartido y recorrido en este programa de Barco de Papel. Tengo en mis manos, Magarena, el último número de la Gaceta Leucade, que en esta ocasión incluye en la sección de plástica una obra de Marian North, que se llama Nepentes Nortiana, del año 1876, donde figuran dos plantas que en realidad tienen una actitud de persona, la figura de la personificación vegetal aquí aparece como si estuvieran conversando. En la sección de puño y letra, un bello pasaje en torno a la libertad, a la idea de libertad, de parte del poeta chileno Jorge Tellier, que está contenido en el libro Jorge Tellier, Arquitectura del escritor, que es una entrevista que hace con el poeta de Lautaro, Hernán Ortega Parada, un gran escritor y ensayista chileno también, una obra del año 2004, por lo tanto publicada de manera póstuma. En la sección Las Musas o Nada posa la bella desnudez de Paulina Velázquez, quien está mirando directo a la cámara mientras su cuerpo está apareciendo por entremedio del ropaje de la cama. Entre los artículos, Milay, la poeta de la dios, y el otro texto, lo escuchamos contigo, Macarena. Se titula Una idea de libertad en Jorzenar. Con frecuencia se opta por perdonar a un artista su postura, y en esta época esa esquizofrenia pasa por conveniente y decorosa. Pero, al contrario, porque es bella la obra de Marguerite Jorzenar, me hace sentido formular una crítica a la opción que enarbola la responsable de las maravillosas Memorias de Adrián, de 1951. No me refiero, desde luego, a que haya contemplado a la distancia la Europa de 1939 o a que apoyara electoralmente a Charles de Gaulle, sino a la concepción política misma, a la idea de libertad que expresa con sus propias palabras. En cuanto a mí, busqué la libertad más que el poder, y el poder tan solo porque en parte favorecía la libertad. Dice su obra Cumbre, donde resucita el flobertiano limbo de un tiempo en que los dioses ya no existían y aún no era proclamado el próximo. Más tarde, al contar el modo en que se fue formando como escritora, Jorzenar alude una y otra vez a los ejemplares que adquiría desde la infancia. Leí todos los clásicos en las ediciones baratas que yo misma compraba. Recalca en la serie de entrevistas que concedió a Mathieu Gallet y cuyas 300 carillas revisó y corrigió. Allí intenta justificar la aparición de los versos de El jardín de las quimeras de 1921 y de Los dioses no han muerto de 1922 señalando que cuando se es músico se hacen escalas en casa y no se molesta sino a la familia mientras que, por desgracia, un joven escritor publica a veces demasiado pronto. El pretexto es pésimo y no hace sino remarcar la importancia que ella da a una pauta exógena, a un poder que gravita mucho más que en el personaje de Adriano con el que asegura identificarse. Lamentablemente no se trata de excepciones en su discurso. Al referirse al periodo en que pudo vivir de la fortuna que le legaron comenta que fue una suerte haber tenido esa libertad absoluta durante algún tiempo. Pobre idea de libertad, claro está, pues la capacidad de pago es circunstancial y ahí la narradora y ensayista sigue alejándose del emperador por el que tanto se fascina. Ahondando en el mismo tema recuerda haber conocido a una madre y a un padre que agobiados por deudas planeaban hacerse camarera, jardinero o pintor de paredes. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa explica la novelista quien remata el asunto diciendo es una forma de libertad yo los admiraba porque eran libres ¿realmente podían serlo? En ese punto Yurzenar es requerida precisamente respecto de si el trabajo constituye también una forma de libertad si cuando se lo puede aceptar con esa sencillez responde y de inmediato lleva las cosas más lejos declarando que la elección entre seguridad y libertad la he hecho siempre en favor de la libertad ¿en verdad es una elección? Tengo mucho respeto por el azar creo en esa aceptación de los objetos dados y de la vida dada y que se la debe tomar tal como viene reflexiona ¿diría lo mismo si ese azar si esos objetos dados hubiesen sido la miseria? El problema continúa siendo el carácter exógeno del mecanismo explicativo al que echa mano y eso se traslada al plano de la teoría estética del autor En la prosa el autor no puede pedir al lector que escanda de una determinada manera el lector hace lo que quiere es libre afirma advirtiendo que en el verso en cambio el poeta impone cierta construcción sonora cierta ilusión o cierta realidad no es verdad crear un verso no es suficiente para que el lector lo escanda ni prosa para que aquel haga con esta lo que quiera por cierto no reprocho al escritor una incoherencia frente a la ética que atribuye Adriana sino su pobre remisión a la capacidad de pago al azar o a hacer cualquier cosa al momento de hablar de libertad a esta última no le basta que los dioses no existan una idea de libertad en Yurzenar artículo del último número de la Gaceta precisamente uno donde figuran dos ideas de libertad distintas la de Yurzenar y la de Jorge Teller despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade en los mandos técnicos Francisco Navarro y en los micrófonos Macarena Castro y David Evia nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo muchas gracias y hasta entonces hasta pronto en Radio Nuevo Mundo 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte nos encontramos en una nueva edición hasta pronto sin timón donde la corriente quiera